¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de esta su sección favorita Facha Jin Z En esta ocasión con la sexta entrega de esta tercera temporada Pero sin más relleno vamos a comenzar con los conjuntos Para comenzar tenemos a Tab B Y con una pequeña curiosidad, el día de hoy él hubiera quedado entre los tres mejores Porque su conjunto Riot Heart es épico Sin embargo se queda abriendo el video por orden de envío Eso no quita que sea de mis conjuntos favoritos Ya que propone algo muy original Mezclando el casco de la patrulla roja con el traje del Dr. Gedo Una combinación bastante ingeniosa que sorpresivamente resulta genial Es como si formaran parte del mismo conjunto Incluso creo que es mejor que la propia capucha del traje original Haciéndolo más similar al gran Saiyaman Que después de todo esa era la intención del Dr. Gedo Ser un superhéroe El conjunto para crearlo es el siguiente Ahora el siguiente es Gael Quien nos presenta su conjunto sin nombre para el Saiyajin masculino El mismo es una mezcla de los distintos Saiyajin O por lo menos eso demuestra con su vestimenta Teniendo el pecho de Goku por aquí El pantalón de Vegeta por allá Sin embargo al ser una amalgama de todos los Saiyajin No lo hace ver mal De hecho le recuerda a los personajes del juego de cartas de Dragon Ball Hero Aquellos que precisamente parecían una mezcla de varios personajes míticos de Dragon Ball Sea como sea su origen La verdad es que combina con todo tipo de habilidades Y en cuanto a la transformación Creo que igualmente todas le quedan bien El conjunto para crearlo es el siguiente Pasamos de lleno con dos conjuntos impresionantes Que lucen geniales Aunque sin duda me gusta más en los personajes de Cristian González Yáñez Su primer conjunto es una especie de guerrero Que me recuerda a los de la saga del otro mundo Como dije antes me gusta más en su personaje original Porque tiene una aura más mística Sin embargo el conjunto sigue siendo increíble en mi Saiyajin masculino Y aunque se pierda un poco de su aura mística con el mío Sigue luciendo épico y de gran sabiduría Las mejores habilidades sin duda algunas serían las de cuerpo a cuerpo Pero mezcladas con una que otra de ráfaga de ki Como el puño super dragón Su siguiente conjunto no sé a qué hace referencia Pero no puedo ni mencionar a qué me recuerda Porque YouTube me censura Lo único que diré es que su aspecto militar es imponente Y de diseño único Me recuerda al Pandora Sactor de Overlord Por lo mismo habilidades de ráfaga de ki No son de mis preferidas En todo caso es mejor las de cuerpo a cuerpo Que logran demostrar la disciplina y fortaleza De este impresionante conjunto Los mismos para crear ambos son los siguientes AMB Sonic envió este conjunto para el cine masculino sin nombre Bastante original en concepto Ya que pocas veces se ve al tan elegante Y a la vez casual Parece un personaje de anime de esos que te caen super chidos Y al final el desgraciado autor lo mata Nomás para hacernos llorar Si te recuerda algún personaje carismático Tanto como a mí Déjamelo en los comentarios La verdad no me gustaría ponerle ningún tipo de transformación Para evitar que pierda el sombrerito Pero de ponerle alguna Creo que sería el blue O el potencial desatado El conjunto para crearlo Es el siguiente Jack Dragon vuelve a aparecer Con su atuendo para la Saiyan femenina De nombre Super Saiyan Fase 4 Limit Breaker O en español Como la furra rompe límites Fuera de bromas es un conjunto simple Costoso pero simple y épico Ya lo he partido mil veces No necesitas mil piezas para que tu conjunto reluzca Solamente una buena idea Ya sea sencilla o compleja Y con eso tendrás algo equivalente a esta obra de arte El pecho de Goku en la serie femenina La hace ver tan ruda y atractiva a la vez El pantalón de la patrulla del tiempo Combina bien con todo Y logra que esta reluzca todavía más Evidentemente mi transformación favorita aquí es el dios rojo Tal como en mi Riz Khalifa Fase 4 Pero en habilidades si creo que tanto las de Rafa Como las de super golpes le quedan bien El conjunto para crearla es el siguiente Finalmente llegamos a Leo Monchis Antes de pasar con los tres mejores Se llama el Saiyan Definitivo Y evidentemente es para el Saiyan masculino Su tal como lo dice su nombre Este conjunto definitivo para los Saiyan masculinos Por el simple hecho de que es tan básico y sencillo de armar Sin mencionar el claro hecho de que combina perfectamente con todo Desde cualquier sea de habilidades hasta cualquier transformación Este conjunto es ideal para tu patrullero Sin importar el nivel que seas Te hará lucir imponente en combates en línea O también en el modo fotografía Especialmente me gusta con la fase 3 Pero realmente combina con todo Por eso su nombre es perfecto Y el conjunto para crearlo es el siguiente Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo El tercer mejor conjunto fue enviado por David Raptor Es para la Majin Femenina Sin nombre Pero notarán que es similar Al que envió Tabe Quería poner ambos en este lugar Sin embargo quise separarlos Porque ambos son geniales Y no quería que uno opacase al otro Por eso uno abrió el video Y el otro le da entrada a los tres mejores conjuntos Aunque no voy a mentir Me encanta mucho más como se ve este conjunto En la Majin Femenina Ya que además de darle esa aura de O'Gran Saiyaman La capacidad de estirarse de la Majin Femenina Así como su complexión más delgada Hacen que la tendo luzca más heroico Como de un verdadero superhéroe de cómic Al estilo de Mister Fantástico Por ejemplo No creo que necesite transformación alguna Y evidentemente el set ideal de habilidades Sería cuerpo a cuerpo Aunque me encantaría ponerle un par de habilidades De los Gamma El conjunto para crearla es el siguiente El segundo mejor conjunto fue enviado por Matías Mano El mismo es para la Sabina Femenina Y no tiene nombre Pero podemos poder ver por su aspecto Parecía un tipo de villana O heroína por su máscara Me gustaría verla más como una villana Así contrastaría con el conjunto anterior Dándole un respiro a los conjuntos heroicos Para dar paso a aspectos más oscuros y serios Me encanta como resalta con el Perseguen Blue Mi opción más óptima Serían habilidades cuerpo a cuerpo Pero en general combinan con todo Ya sea en el modo fotografía O en combates en línea De pieza a cabeza Es un aspecto que sin duda Combina con mi Riscali Y el conjunto para crearla Es el siguiente Llegamos al final con este épico conjunto enviado por Mau El mismo es para la Sabina Femenina De nombre La Bestia Nombre que la queda como anillo al dedo Pues es un conjunto bestial No solo luce como una guerrera dura y genial También da un aire épico De típica epopeya Al verla no piensas en su pasado Simplemente en sus aventuras por venir Y me encanta el hecho de lo versátil que es No es un conjunto fácil de armar Pero sí que es un conjunto que combina con todo Desde ráfagas de aquí Super golpes Hasta las típicas habilidades de pose Que utilizo para Fachadín Z Sin mencionar lo increíble que luce con cualquier Y recalco Que neta con cualquier transformación El conjunto siempre logrará Resaltar el mismo Para crearla Es el siguiente ¡Gracias!